...de el gran mar, donde en la noche es ticera, de pan y balón, aguenta el maldón, y bajo el cielo, de luna llena, duermen las llatas, de un caballón. Soy de Ceballos, de un mil de alcance, yo soy el pan, sin ti me encalgo. Soy de Ceballos, río gente como Marques, bajo las compras que da el parrán, en sus ochas con jardín de mozo, y de la caña por un loco amor, con los ojos y una maleta, las dientes se van y vacían. ¡Gracias! 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 Gracias.